¡Wampunch! Y bueno como siempre antes de comenzar una advertencia de spoilers ya que en este video podría haber preguntas del manga o del webcomic Y bueno ahora si comenzamos con la pregunta número 1 que es de Cristian Mejía y nos dice Pregunta ¿Crees que podremos ver al héroe Watchdog Man en esta recta final del arco de la asociación de monstruos como parte de los cambios que Murata ha hecho en el manga? Aunque solo sea para hacer un saco de golpeo para Garou en su forma Kaijin saludos Pokedra Y bueno esta pregunta es muy interesante ya que aunque parecería muy raro la introducción de Watchdog Man en este punto debido a que no hay registro de él en el webcomic Como ya lo mencionó en el manga ha habido muchísimas diferencias Una de las más grandes es la presentación de la historia y diseño de Blast Por lo que si la introducción de un personaje totalmente inesperado en el manga nos hace esperar actualmente cualquier cosa Y bueno por ahora de verdad no descarto la idea de que Watchdog Man haga alguna aparición En cuanto al saco de boxeo la verdad es que yo no lo veo tanto así debido a que realmente no sabemos cual es el verdadero poder de Watchdog Man Además en la referencia que tenemos que es su primer enfrentamiento contra Garou este apenas si pudo escapar con vida Lo que nos deja muy presente es que Watchdog Man no es un enemigo cualquiera y es bastante superior a varios héroes clase S Además de que por obvias razones no sabemos si en ese punto estaba peleando en serio Por lo que su poder no puede ser tomado a la ligera De igual manera me encantaría que en este arco se nos mostrara más acerca de este personaje Ya que algo que si es importante es que en el webcomic hasta el momento no ha hecho presencia o no se ha revelado algo más acerca de él Por lo que si no es en este arco posiblemente en el siguiente Murata y Wan Traten de introducirlo para saber más acerca de su historia Ya que es otro de los grandes misterios de esta historia Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Maximilian Maximus y nos dice Pokedra, sabemos que el cuerpo de Saitama en estos momentos es prácticamente invulnerable a los ataques físicos Pero que dices de los ataques mentales o ilusorios Algo así como el puño fantasma del Fénix del anime de Caballeros del Zodíaco Crees que Saitama sería capaz de soportar un ataque que destruya la mente del rival y no el cuerpo Ya que si lo piensas con detenimiento es una alternativa que ninguno de los villanos que ha enfrentado nuestro calvo con capa Ha considerado en usar en su contra, saludos Y bueno esta pregunta es muy interesante Como lo dices hay bastantes habilidades que tal vez podrían derrotar a Saitama Debido a que hasta donde sabemos su principal fortaleza es la fuerza física Sin tener ningún otro poder adicional Por lo que tomando esto como perspectiva es posible que si pudieras ser vulnerable a otro tipo de ataques Como en este caso lo mencionas un ataque mental El problema es que dudo mucho que las cosas fueran tan simples para Saitama Debido a que parte de la ideología de One Punch Man es que Saitama sea prácticamente invencible Así que pienso que incluso ante ese tipo de habilidades De alguna u otra forma Saitama podría salir bien librado Ya sea que su mente también sea tan fuerte como para resistir cualquier tipo de ataque O tal vez también que es tan distraído y simple que puede evadirlo sin ningún problema No lo sé pero aunque no tengamos una justificación clara de esto Yo pienso que no se podría derrotar a Saitama ni con otro tipo de ataques A pesar de que aún no los hayamos visto Aún así se me haría muy interesante ver a este tipo de enemigos que no son tan físicos enfrentar a Saitama Y ver como él trata de resolver las cosas Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 Que es de Dark Soldier y nos dice Pokedra tomando en cuenta que Bang, Genos, Tatsumaki, Pit God, Prisionero Lindo Lindo Bong, Darkshine y Tan Top Master están severamente lesionados o incapacitados para luchar Los únicos héroes que podrían pelear contra Garou para hacer tiempo Hasta que Saitama regrese de surfear en su portaaviones serían Fubuki, el niño emperador, Metal Bad King y Zombieman ¿No es así? ¿Será acaso que alguien más llegue al combate en esta recta final? ¿Tú qué crees? Saludos Pues bueno ya mencionamos la teoría de Watchdog Man Que llegar a reforzar a los héroes clase S La verdad es que sería interesante Pero creo que uno de los más factibles a regresar en este punto va a ser Sweet Mask Además de que hay que recordar que Fubuki tiene capacidades curativas Por lo que probablemente ella sea capaz de curar a algunos clase S Si no es que a todos Sobre todo para que tengamos la oportunidad de ver como Garou acaba con ellos Creo que esto es uno de los momentos que más voy a disfrutar en el manga Y espero que lo veamos sí o sí Además de que sea contra una gran cantidad de héroes clase S Pero bueno ahora pasamos con la pregunta 4 Que es de Kenshin el destajador Y nos dice Dime Pokédra te sentirías un poco decepcionado Si Blast y sus misteriosos compañeros Que hicieron su debut recientemente en el manga No fueran tan fuertes como para rivalizar con Saitama Saludos Y bueno la verdad es que a pesar de que tengo enormes expectativas Respecto a Blast y sus compañeros Tampoco estoy tan loco como para creer que todos ellos van a estar al nivel de Saitama Si es una posibilidad Pero la verdad es que la veo muy remota Como ya lo había mencionado antes Parte de la ideología de One Punch Man Es que Saitama sea un personaje virtualmente invencible Y si puede que haya algún momento en el que alguien se equipare a él Pero la verdad es que dudo mucho que haya varios personajes que alcancen su nivel A lo mucho yo considero que Dios podría alcanzar su nivel Y retarlo físicamente Pero que todos los compañeros de Blast estén al nivel de Saitama Me parece una locura A mi parecer si deberían ser personajes extremadamente poderosos Muy por arriba de la clase S Pero obviamente sin alcanzar el nivel de nuestro calvo con capa Al menos eso creo yo Pero bueno continuamos con la pregunta número 5 Que es de José Alonso Acosta Arevalo Y nos dice En el webcomic Blue se ve enojado con Blast Porque no hace nada en contra de los monstruos Pero ahora sabemos las razones de Blast ¿Crees que Blue sepa sobre estas razones en el manga o todo será diferente? Y bueno la verdad es que este tema si me llama la atención Ya que como lo mencionas en el webcomic Los motivos de Blue están muy bien marcados E incluso a mi Y sin saber nada de Blast en ese punto me hizo dudar bastante Ya que parte de la importancia de Blue en el webcomic Es difamar un poco a Blast Y decir que el ha abandonado directamente a la asociación Y que a pesar de ser el héroe número 1 Nunca está presente Pero bueno ya sabiendo la realidad Y que el siempre ha estado peleando por el bien de todos Ahora Blue la verdad es que se ve muy mal Y probablemente genere el hate de parte del fandom Ya que estará difamando a Blast directamente Y a mi personalmente creo que si me gustaría que esta trama se mantenga Es decir Blue estando totalmente en contra de Blast Difamándolo de cierta forma Y que en el futuro cuando se llegue a enterar de la realidad Se arrepienta de todo esto A mi parecer sería una muy buena historia que contar Aunque claro en este caso si hay cierta conversación entre Blue y Saitama Probablemente Saitama pueda darle algunas pistas de lo que Blast está haciendo Creo que en ese aspecto si podría cambiar mucho la historia Pero bueno ya veremos como lo llevan Murata y Wan Y bueno ahora continuamos con la pregunta número 7 Que es de Eric Castaneda García Y nos dice Tengo dos relacionadas con un mismo personaje Número 1 ¿Crees que el que vaya a salvar a Garou después de ser vencido por Saitama Sea Metal Bat al ver que Garou es más héroe que otros de la asociación? Y bueno la verdad es que por lo visto en el manga Esta podría ser una respuesta bastante válida Ya que Metal Bat se está dando cuenta del verdadero yo de Garou Por lo que muy probablemente si él sea el que interceda por Garou Para salvarlo Debido a que no sé si Tareo hará presencia en el campo de batalla Además de que sin lugar a dudas Esto le daría mucha importancia a Metal Bat en el arco Y justificaría bastante su aparición Por otro lado también nos pregunta ¿Crees que un héroe o alguien de la asociación Haga algo que enfurezca a Garou Y lo haga entrar en la oscuridad Y que de paso que Metal Bat vea la oscuridad dentro de la asociación Y ya no quiera apoyarla uniéndose a los neohéroes? Y bueno hablando de todo esto Una de las teorías que más me dejaron en la review pasada Es acerca de la posible muerte de Tareo Tal vez no una muerte directa pero si una muerte fake En donde Garou presencie como el helicóptero donde iba Tareo es derribado Esto generando una furia desenfrenada en él Y obviamente también haciendo que pierda parte de la humanidad que le quedaba De esta manera podríamos ver al Garou que todos queremos Destrozando a los héroes clase S Por otro lado este conflicto final de Metal Bat del que hablamos Es decir que él se interponga para salvar a Garou Evitando que la asociación de héroes lo mate También podría ser un punto culminante Para que este no esté tan de acuerdo con el accionar de la asociación Y decida unirse en un futuro a los neohéroes Creo que sería una excelente trama a seguir Honestamente creo que es un rumbo bastante viable para lo que va de la historia Y ahora pasamos con la pregunta 8 Que es de Juan Moraga Si nos dice ¿Crees que en el manga veamos a Garou humillando a los héroes de la clase S Tal como pasa en el webcomic Antes de que empiece la batalla con Saitama Esa parte es super épica Y bueno esta pregunta me llama la atención Ya que el último capítulo del manga ha generado algo de polémica Y esto es referente a la actitud de Garou Ya que en el webcomic podemos ver a un Garou mucho más desalmado y malévolo Además de que incluso en el manga se nos muestra a un Garou cómico Siendo esto un verdadero problema a la hora de tratar en serio a este antagonista Ya que si la idea de la redención de Garou y el despertar de su humanidad Creo que había quedado muy en claro después de su batalla con Bang Por lo que esta situación con Metal Bat no era tan necesaria a mi parecer A menos de que como dije después se le dé mucho más importancia Pero algo que si necesitamos es este evento que ocurre en el webcomic Es decir Garou destrozando a los héroes clase S El problema es que al Garou que tenemos actualmente en el manga Se ve muy difícil que tenga la capacidad de realizar una de las escenas más importantes del webcomic Por lo que si o si necesitan darle un giro total a este personaje Siendo la opción que ya comentábamos La muerte de Tareo para hacerlo perder su humanidad Y que ahora si veamos al Garou despiadado que todos queremos Creo que esta podría ser una buena situación para ver Ya que en este punto se nos está dejando en claro Que Garou es alguien que protege a los débiles y se preocupa por los demás Es decir ver su lado humano Para posteriormente mostrarnos su lado diabólico Y que al final de todo podamos entender las razones que tiene Saitama para no asesinarlo Y de igual manera las razones que podría tener Metal Bat para salvarlo Por lo que a mi parecer esta es la razón de que Murata y Wanoz Mostrara mucho más el lado humano de Garou Para que después el perdón hacia este personaje sea mucho más fácil de aceptar Pero algo que es muy obvio es que necesitamos ver a Garou en su estado más brutal Y espero que no lo vayan a omitir de alguna manera Porque sería una pérdida tremenda Pero hasta ahora Wan y Murata lo han hecho espectacular con el manga Así que tengo mucha fe Y bueno ahora pasamos con la pregunta 9 Que es de Drax y nos dice Pregunta Muchos creemos que en el webcomic Metal Knight reconstruirá a Boros O hará algo para traerlo de vuelta Ya sea que tenga conciencia o no ¿Crees que si llegase a volver con partes de Cyborg sea más poderoso que en la batalla contra Saitama Este al mismo nivel o sea más débil? En el caso de que llegase a suceder Muchas gracias Disfruto mucho tus videos Y bueno muchas gracias a ti por ver los videos Y ahora si respondiendo a la pregunta La verdad es que si la reaparición de Boros sería algo que me encantaría ver Y bueno técnicamente Boros debería ser más poderoso Esto debido a que se nos mostró que por las modificaciones Cyborg El poder de la criatura o incluso de los propios héroes ha aumentado Así que lo más lógico sería ver a un Boros mucho más poderoso La única situación aquí es que si Metal Knight lo está controlando o manipulando mentalmente Posiblemente no pueda sacar todo su potencial Aún así espero que si Boros reaparece Sea una amenaza muchísimo más grande que la que vimos anteriormente De hecho las posibilidades del regreso de Boros son tremendas Ya que abriría paso a una de las batallas más esperadas en el fandom Que sería Garou contra Boros Sería una locura ver por lo menos un pequeño enfrentamiento entre estos dos Pero bueno claramente es muy difícil saber si va a pasar Esto solo es una teoría Y ahora si pasamos con la última pregunta Que es de Lautaro Olivera Y nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que Metal Bat y Garou vayan a requerir de la ayuda de un golpe serio de Saitama En su enfrentamiento contra el cien pies sabio Para vencerlo Ya que por el momento apenas le han hecho daño Saludos Y bueno respondiendo a esto A pesar de que si por ahora Garou parece no poder hacer nada en contra de este enemigo Creo que a él le corresponde derrotarlo Ya que si queremos ver al final una batalla de Garou contra Saitama Lo correcto sería que cada uno destruya a estos seres extremadamente poderosos Saitama ya hizo su trabajo Pero ahora sería el trono de Garou A mi parecer todavía falta que Garou suba a un siguiente nivel Y esto podría darse debido a la teoría ya antes mencionada Y es decir la muerte de Tareo Y por consiguiente la explosión de furia de Garou Siendo tal vez el cien pies sabio responsable de la muerte de Tareo O de la caída del helicóptero Garou entraría en una furia tremenda para acabar con él rápidamente Y posteriormente también reclamar a los héroes de por qué no pudieron salvar a Tareo Sería algo realmente tremendo Y espero que suceda Como sabemos ahora cada dos semanas los jueves tenemos nuevo episodio Así que solo nos queda esperar por el siguiente Pero bueno de esta manera terminamos el preguntas y respuestas Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Difonso Loredo Detco Emanuel Castro Armos Luis Macosta Rodrigo García La Estadal Mora Roberto Pedrero Random Games Fanny Morales PaulX29 Alex Gamer Adrián Riscovilche Rux B J Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias!